Hola niños, en este video voy a enseñar a tocar la canción Candombe para el Negro José en teclado Para ello voy a tocar la canción junto con la base de la guitarra Y luego tocaré nota por nota explicando cada una de ellas Comencemos Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Otra parte Bueno niños, primero que todo en la descripción del video está el link con la partitura de la canción La cual deben descargar para poder estudiarla Luego, esta canción, el teclado va a tocar la base rítmica de la melodía Por lo tanto, en todo momento va a estar socando con acordes Recuerden que todos los acordes están hechos con tres notas como mínimo ¿Ok? Luego, estos acordes que van a utilizar la canción son los siguientes Son seis acordes El acorde de Do Que el acorde de Do En la partitura, todos los acordes, están escritos en clave americana Si no sabes lo que es la clave americana En la descripción del video también voy a dejar un link donde explico que es la clave americana ¿Ok? El acorde de Do o C En esta ocasión lo vamos a hacer Do Mi Sol De esta manera ¿Ok? El acorde de Re menor O D-M Que sería Re Fa La Re, Fa, La El acorde de Fa Que en esta ocasión Lo vamos a hacer Do Fa La Acorde de Fa O F El acorde de Sol O G Que sería En esta ocasión Si Re Sol ¿Ok? El acorde de Mi Ya entrando a la segunda sección de la canción El acorde de Mi mayor Que lo vamos a hacer De la siguiente manera Si Mi Sol Sostenido Acá se utiliza Una nota alterada Que es el Sol Sostenido ¿Cómo sabe cuál es el Sol Sostenido? No ponemos la tecla Sol La tecla negra que está Después de la tecla Sol Entonces el acorde de Mi O también Acorde E Sería Si Mi Sol Sostenido Y por último El último acorde que vamos a utilizar Es el acorde de La menor Que en esta ocasión Lo vamos a hacer Do Mi La Es el acorde de La menor O A M En clave americana ¿Ok? El ritmo de la canción Tiene un patrón rítmico Que se va a repetir Durante toda la canción Que es el siguiente Tan 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 ¿Ok? Y se repite constantemente Salvo el paso De la sección A A la sección B Donde cambia un poco el ritmo Todo el resto de la canción Tiene el mismo ritmo ¿Ok? Además Si ustedes ven la partitura Se van a dar cuenta De que La canción está dividida En dos grandes secciones Una sección A Y una sección B Además Van a ver cierta simbología Dentro de Las partituras Hay una simbología Que es como un Una especie de Porcentaje Voy a mostrar la partitura Que la tengo ahí Ese porcentaje Significa Ahí donde está la manito Que se repite exactamente Lo que Había antes Si tocamos acá Domisol Domisol Una Tan 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 Este significa Que se repite lo mismo Y acá Lo mismo ¿Ok? Y además También hay otra simbología Que es importante reconocer Que es la simbología De Repetición Que es esta de acá Estas barras más Grosecitas Esta de aquí Esta de acá Ya Y las casillas La casilla ¿Qué quiere decir? Cuando hay una barra De repetición La casilla Me dice que La primera vez que toco Toco toda esta sección A Luego repito Y cuando repito Sigo tocando La sección A Toco 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 Y al momento Y al momento de llegar acá En vez de tocar la casilla Uno Toco La casilla Dos ¿Ok? Ahora Vamos a ir explicando Acorde por acorde Sección A El primer acorde El primer acorde que tenemos Es acorde de Do Que dijimos que era Do Mi Sol Y lo tocamos En el ritmo Acorde de Do Cambiamos después A Re Fa La Si se dan cuenta Hice cuatro veces El patrón De negra Y dos corchera Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Pasamos al acorde de Re menor También cuatro veces El patrón Tres Cuatro Y atención Ahora vamos a pasar Al acorde de Fa Que es Do Fa La ¿Ya? El acorde de menor era Re Fa La Y fíjense que para pasar Al acorde de Fa Solamente tenemos que mover Un dedo El dedo gordo O el dedo que estaba En el Re Lo ponemos al Do Y ya tenemos El acorde de Fa ¿Ok? Solamente hacemos Una vez el patrón En el acorde de Fa Lo hacemos una vez Y luego Nos movemos Al acorde de Sol Que sería el Si Re Sol Y también lo hacemos Solo una vez el patrón Y luego vamos al acorde de Do Nuevamente Do Mi Sol Y lo hacemos Dos veces el patrón Luego repetimos El acorde de Fa Una vez el patrón Acorde Sol Una vez el patrón Acorde de Do Dos veces el patrón Esto último que tocamos Fue la casilla número uno De la sección A Ahora vamos a volver a repetir La sección A Y recuerden que ahora En la repetición Vamos a tocar La casilla número dos La casilla número dos De la sección A Es el acorde de Do Una sola vez el patrón Y después pasamos Dos al acorde de Mi mayor Que sería Si Mi Sol sostenido Y ese lo tocamos Una blanca Dos Dos tiempos Dos Y después hacemos Ya el paso a la parte B Que salía con el acorde de La menor Que sería Do Mi La Y eso lo hacemos cuatro tiempos Pero volvamos Sección A Repetición de la sección A Repetimos el acorde de Do Do Dos Tres Acorde de Re menor De Fa Cuatro Acorde de Fa Acorde de Sol Acorde de Do Una Dos De nuevo acorde de Fa Acorde de Sol Acorde de Do Una vez Acorde de Mi Y Vamos a la sección B Sección B La sección B Cuando acabamos la sección B Y empezamos Cuando acabamos la sección A Y empezamos la sección B Empezamos con el acorde de La menor Que sería Do Mi La Lo tocamos solo una vez Dos Tres Y Y hacemos silencio de tres tiempos Una vez Un Dos Y Y luego Vamos con el acorde de Mi Que sería Si Mi Sol Sostenido Hacemos cuatro veces el patrón Luego el acorde de La menor Do Mi La Cuatro veces el patrón Nuevamente el acorde de Mi Pero ahora solo dos veces el patrón Y pasamos de nuevo a la parte del acorde de Fa Una vez el patrón Acorde de Sol Acorde de Do Dos veces el patrón Y al final Acorde de Fa Acorde de Sol Acorde de Do Dos veces el patrón Y terminamos Voy a repetir para que quede más claro toda la canción Nombrando los acordes ¿Ok? Sería Sección A Acorde de Do Dos Tres Cuatro Acorde de Re menor Dos Tres Cuatro Acorde de Fa Acorde de Sol Acorde de Do Dos Acorde de Fa Sol Do Se repite Sección A Tres Cuatro Re menor Dos Tres Cuatro Acorde de Fa Sol Do Tres Y Fa Perdón Sol Do Calcilla dos Mi Y La Tres Y Mi Mi Tres Cuatro Estamos en sección B La menor Tres Cuatro Mi Dos Fa Sol Do Fa Sol Do Y Terminamos Bueno En la descripción del video Está Como bien dije El link de la partitura También va a estar El link de la canción original También va a estar El link del video De la base de la guitarra Para que puedan Practicar y tocar Junto con La base de la guitarra Y Los links necesarios Para el Toque De la partitura Y del instrumento Donde explico la clave americana Y alguna simbología instrumental De la partitura Que Otra Tres Y Tres 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 Y I Gracias.